Bueno, pues conforme ya anuncié la semana pasada en el Consejo Escolar Municipal, en el que informé de la situación de los avances realizados en cuanto a solventar el conflicto jurídico y la inseguridad jurídica en relación a los antiguos colegios de defensa, bueno, pues me comprometí a mantener también una reunión con los equipos directivos de los centros, también una reunión con las representantes de las AMPA y así ocurrió. En el día de ayer estuve en el Vicente Tofiño, donde trasladé tanto a los directores como a los secretarios de los distintos colegios, Solís, Tofiño y Cecilio Pujazón, la situación en la que nos encontramos. Estuvimos charlando de diversas cuestiones también en relación a los centros, la problemática, las necesidades y hoy, bueno, con las AMPA. Bueno, la cuestión es que hemos trasladado todo un poco, hemos hecho un repaso de la situación, lo que sí es cierto es que desde el inicio de este mandato en el que yo me comprometí a solventar este conflicto, hemos mantenido muchísimas reuniones, hemos avanzado en buscar ese paraguas jurídico para dar cobertura a que el ayuntamiento pueda satisfacer los gastos de mantenimiento, bueno, ordinarios de los colegios como hace con el resto de los colegios de este municipio y a partir de ahora, bueno, pues la situación después de la reunión con la viceconsejera y de la reunión técnica mantenida, bueno, entre la consejería y este ayuntamiento, secretaria, secretarios de ambas administraciones, los interventores en este caso, directores en la infraestructura, etcétera, bueno, pues esperar a lo que ya he explicado estos días atrás, ¿no? Por un lado, ese análisis jurídico por parte de la consejería de si le parece bien la propuesta planteada por el ayuntamiento o bien plantea una distinta que también sea, bueno, susceptible de admitirse y, en segundo lugar, bueno, pues realizar esa foto fija de la situación de los colegios en cuanto a las infraestructuras para también dejarlo reflejado en ese acuerdo, en ese convenio que intentaremos llevar a pleno cuanto antes. Lo bueno es que ambas administraciones estamos en la sintonía de dar por una vez por todas un carpetazo a esta situación controvertida, a esta confrontación que se ha mantenido anteriormente entre ambas administraciones, Ayuntamiento y Junta Andalucía, y poner fin a esta incertidumbre para que podamos hacer lo que establece la ley, que el ayuntamiento se encargue del mantenimiento ordinario de los colegios y que la Junta Andalucía siga encargándose de esa dotación presupuestaria para poder impartir las clases de profesorado, material, etcétera, etcétera, y, por otro lado, también las obras de infraestructura. La reunión con las AMPA ha sido fluida, le he trasladado esta información y, por supuesto, mi compromiso de seguir informando puntualmente de todas las cuestiones en las que vayamos avanzando. No sé, ¿cuál ha sido la reacción de las AMPA en este caso? Bueno, la reacción de las AMPA, como comprenderán, son padres y madres que están deseando ver de una vez por todas solventado este conflicto. Comparten conmigo que, evidentemente, la situación es muy compleja porque conocen a la perfección, precisamente, todos aquellos pormenores de por qué no se ha podido solventar antes y lo que, evidentemente, piden que cuanto antes se llegue a una solución, pues mucho mejor. He podido trasladar también, en el día de hoy, que, como saben, había un problema de atasco en el Cecilio Pujazón. Ese atasco se logró solventar, pero hacía falta realizar una obra. En el día de hoy se me informa, por parte de la Junta de Andalucía, de que la empresa que va a realizar la obra ha remitido ya, como última fase del expediente administrativo, la oferta económica para afrontarla, en torno a unos 3.300 euros, si no me equivoco, y espero que en breve pueda empezar para solventar ese problema de los cuartos de baño del Cecilio Pujazón, que está afectando a 100 niños y niñas de ese colegio y que pronto puedan hacer uso de esos tres aseos que tienen en ese ala del colegio. Con lo cual, positivo, quiero decir, junto a las negociaciones de ambas administraciones, también trabajamos para solventar aquellas acciones urgentes necesarias. Se hizo con el muro de uno de los colegios, del Solís en este caso, y ahora afrontamos ese otro conflicto en la negociación, en la buena sintonía y en el talante de colaboración de las administraciones, y la Junta afrontará esa obra para solventar el problema del cuarto de baño. Gracias. 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 Gracias.